Vamos a comenzar con un tema muy importante, un tema que, bueno, quise elegir como cierre de año, porque creo que siempre en estas fechas, pues siempre nos planteamos algunas preguntas importantes y yo creo que la más importante de todas es, bueno, ¿cómo evalúo mi año? ¿Cómo es que lo cerré? ¿Cómo es que pude terminar si cumplí con todas las metas que me establecí para cuando nosotros iniciamos, si es que se quedaron algunas en el camino? Y bueno, siempre estamos evaluando el cómo nos fue, cuántas metas dejamos en el camino, cuáles son aquellas cosas que dejamos de hacer. Y siempre después de un ciclo, esta exacta gran pregunta, esa evaluación general que nosotros nos hacemos con respecto a cómo fue nuestro año. Y bueno, si nosotros analizamos, si nosotros analizamos cuáles fueron las razones por las cuales no alcanzamos las cosas, pues podemos dar muchos pretextos, ¿no? Muchas excusas. Podemos explicar de alguna manera por qué razón tropezamos, no avanzamos como quisiéramos. Pero la gran verdad es que, es que si no alcanzamos todo aquello que nosotros nos propusimos, solamente es por una buena y sencilla razón. No hicimos lo que teníamos que hacer. En algún momento del camino, nosotros desistimos, tiramos la toalla, decidimos abandonar nuestras metas, las postergamos para después, procrastinamos. Es decir, hicimos ciertas cosas que lamentablemente, pues, no nos permitieron seguir adelante. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo es que nace todo eso? ¿De dónde viene esta falta de capacidad de avanzar consistentemente hacia lo que queremos? Si todo fuera definitivamente decidir qué es lo que queremos, con eso bastaría, con definirlo. Definirlo, si bien cuesta trabajo muchas veces, porque la gran mayoría de las personas no se ponen de acuerdo con respecto a qué es lo que realmente quieren en la vida. Y ese es el punto de partida. Yo creo que para iniciar una transformación en tu vida, tienes que establecer dos puntos importantes. Uno, ¿dónde me encuentro? Y dos, ¿dónde me gustaría estar? Obviamente, y aunque suene muy lógico, pero la brecha que existe entre el punto A y el punto B se llama trabajo, se llama disciplina, se llama algo que tengo que hacer diferente para que las cosas cambien en mi entorno, ¿bien? Pero esa evaluación, ¿de dónde me encuentro? Pues, puede resultar a veces un poquito abstracta. Generalmente, las personas no tomamos conciencia. Y como tú bien sabes, esa palabrita siempre me ha acompañado. Y es una palabra que siempre estoy constantemente hablando acerca de la conciencia. Y es el darme cuenta, es el despertar. Es empezar a identificar cuáles son esos patrones de comportamiento y sobre todo de pensamiento que no me permiten avanzar hacia donde yo quiero. Esa toma de conciencia, ese despertar, yo creo que es el primer paso importante para empezar a evaluar una situación de una manera objetiva. Es sincerarme conmigo mismo y decir, bueno, aquí me encuentro, esta es mi situación económica, esta es mi situación de salud, esta es mi situación física, esta es mi situación laboral, esta es mi situación profesional, esta es donde yo estoy. Si bien no es el lugar que a mí más me gustaría, pero es mi punto de partida. No tengo otro, no puedo partir de mi pasado, como mucha gente hace, que parte desde algo que fue en el pasado, parte desde el momento en que fue gerente, pero ya no lo es, parte desde el momento en que logró una copa que ya no la tiene, cuenta desde el momento en que se ganó una medalla en atletismo, cosa que pasó hace 20 años, pero tenemos que darnos cuenta que lo que pasó, pues como dice la canción, pasó, ¿verdad? Tenemos que partir desde ahora con lo que tenemos y con lo que somos. Es lo que realmente en este momento nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces partimos de ahí. ¿Dónde nos encontramos? Finalmente estamos aquí con lo que tenemos, con lo que somos, arrastrando nuestros pecados, batallando con nuestros demonios, y también tenemos estos dones, también tenemos estas capacidades, esos regalos que Dios nos dio para poder avanzar hacia lo que más deseamos. Muy bien, entonces haz un inventario de lo que tienes y también de lo que no tienes. Yo creo que esa parte es fundamental. El día de ayer daba una conferencia de una empresa muy importante aquí en Lima y hablábamos de ese primer punto importante que tenemos que empezar a identificar para transformar nuestra vida y se llama autoconciencia. Autoconciencia y autoconciencia es una palabra fuerte, es una palabra difícil de entender y más difícil de explicar. Significa auto observarme, es darme cuenta de quién soy yo. Y dicen que la conciencia es obviamente humana, porque ningún otro ser en este planeta al menos no se ha comprobado que sea capaz de pensar sobre sí mismo. Y nuestra mente es capaz de pensar sobre sí misma. Y es complicado definitivamente, porque solamente tenemos nuestra mente para poder observar nuestra mente. No tenemos ningún otro punto de partida, ningún otro punto de vista. Tenemos que partir desde esa limitación. Tenemos que entender que algo que se observa a sí mismo, pues se limita a sus propias limitaciones particulares. Entonces, desde luego, con lo único que contamos en este momento es con nuestra conciencia para poder darnos cuenta de nuestra propia conciencia, para poder advertir quiénes somos nosotros, qué tenemos y hacia dónde vamos. Grandes preguntas existenciales. Así que yo te invito a que hagas un balance en este momento. Bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo y qué no tengo? ¿Qué fue lo que fui capaz de hacer este año y lo que no fui capaz de hacer? ¿Cuáles fueron los retos a los que me enfrenté? ¿Cuáles superé y cuáles abandoné? ¿Cuáles tiré la toalla? ¿De cuáles me hice a un lado? Simplemente no enfrenté. Tenemos que ser muy capaces de hacer esa observación. Y últimamente he acuñado mucho el término de que tienes que ser un auto observador. Tienes que ser una persona capaz de ser el mejor estudiante de ti mismo. Ser un auténtico investigador de tu propia persona. Yo creo que no hay una actividad tan importante en esta vida como el hecho de observarnos a nosotros, de estudiarnos a nosotros, de saber quiénes somos nosotros. Y una vez que tú sabes realmente dónde estás, el segundo punto muy importante es, ¿ok? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué mejor momento para poder planear qué es lo que queremos hacer? Si no es en un cierre de año, ¿verdad? Siempre que acaban ciclos, pues hacemos eso, ¿no? Cerramos la puerta, damos vuelta a la página, cerramos el libro, ¿no? Quemamos nuestras naves y decimos, vamos pa'lante, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué te gustaría lograr? ¿A qué me gustaría dedicarme? ¿Cuáles son aquellas cosas que quisiera enfrentar? ¿Cuáles son aquellas cosas que quisiera afrontar? ¿De cuáles cosas me quisiera deshacer? ¿Cuáles son aquellas nuevas cosas que quiero invitar a mi realidad física? En fin, empezar a dibujar el panorama que quiero que se manifieste como esta realidad. Y bueno, ahora que ya tenemos estos dos puntos, ¿dónde estoy? ¿Con qué cuento? ¿Y qué necesito? ¿Y a dónde quiero estar? Entonces, ya estoy preparado para emprender el viaje. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta que convivimos, que convivimos mentalmente con, yo no quiero llamarlo nuestro peor enemigo, aunque a veces así parezca, pero tenemos que cargar con algo muy importante, que a menos de que cambie, nuestra realidad no va a cambiar. Y sí, estoy hablando de nuestros patrones de pensamiento. Estoy hablando de nuestros códigos mentales. Estoy hablando de esa programación que ocurre en nuestra mente y que se activa de manera automática sin que nosotros nos demos cuenta y que nos ayuda o nos impide alcanzar aquello que más queremos. Así que el tomar conciencia de estos elementos mentales que nos pueden ayudar o nos pueden bloquear nuestras trayectorias, alcanzar nuestras metas, creo yo que es una de las cosas más importantes que podemos darnos cuenta. ¿De dónde vienen esos programas? Bueno, yo creo que es importante empezar a establecer esa diferencia que existe entre el cerebro y la mente, como muchas veces lo he dicho, ¿no? ¿Qué es el cerebro? ¿Es la parte física? ¿Es la parte tangible? ¿Es el hardware? Lo que podemos tocar, lo que podemos fotografiar, lo que aparece en las tomografías por emisión de positrones que de pronto vemos por ahí en los libros, pues eso es el cerebro, realmente es la parte tangible. ¿Y qué es la mente? Bueno, es algo de lo que no se han puesto muy de acuerdo, pero la mente finalmente es la actividad, lo que ocurre dentro del cerebro. Le podríamos llamar el software, es decir, ese programa que corre y que de alguna manera modifica la estructura de nuestro cerebro. El gran neurocientífico Daniel Siegel dice que la mente es el flujo continuo de información y energía que se genera en nuestro cerebro y surge tanto de la actividad cerebral como de la interacción social, que significa que nuestra mente no solamente es lo que ocurre dentro de nuestro cerebro, sino también lo que ocurre fuera de nosotros. Es decir, tenemos una mente corpórea y una mente extracorpórea. Es decir, esta mente que nosotros tenemos se nutre tanto de los pensamientos que ella misma genera como también de la interacción social. Es por eso que definitivamente no podemos permanecer ajenos a la influencia de otras personas. De alguna manera estamos siendo contaminados o alimentados por la información que otras personas generan y que también han adquirido a lo largo de su historia, a lo largo de su educación paterna, a lo largo de todas las veces que se han caído, que se han levantado, que han formado esos patrones de pensamiento y que se activan automáticamente cuando tu cerebro entra en contacto con alguna situación en la que debe tomar una decisión. Entonces, sí, efectivamente, esa mente, esa mente que se activa inmediatamente empieza a generar esos resultados que nosotros estamos obteniendo. ¿Bien? Entonces, la mente, la mente que nosotros tenemos, esta mente que constantemente está en activación, está generando patrones de comportamiento y que de alguna forma, de alguna manera desconocida, está interactuando en nuestra vida. ¿Bien? Entonces, amigos, vamos a establecer una diferencia importante. Esta mente que nosotros tenemos y que a veces no somos responsables de lo que está generando, esta mente se está alimentando de todo lo que está pasando en nuestro entorno. De ahí la importancia de empezar a darnos cuenta de dónde nos encontramos, de cuál es la información que estamos recibiendo, de cuáles son esos programas que nosotros estamos recibiendo de la televisión, de la radio, de nuestros compañeros de trabajo. En fin, todas las personas, de alguna manera, directa o indirectamente, en mayor o menor grado, están contribuyendo a lo que ocurre en nuestra mente. De ahí la importancia de cuidar con quien te juntas, ¿verdad? La importancia de vigilar cuál es la información que entra a tu cabeza. Por eso decía yo que una de las cosas más peligrosas que puedes hacer en esta vida es dormirte con la televisión encendida, ¿verdad? Porque tú no sabes qué va a salir y toda esa información que se está generando mientras vas pasando de alfa a teta, en el proceso momento cuando estás en contacto con tu mente inconsciente, ¡pum! Ahí viene la programación. Bien, podemos decir que hay dos tipos de programas. Programas positivos y programas negativos, ¿verdad? Bueno, podemos decir así sucientamente, podemos hablar de una manera más concisa de que realmente hay dos tipos de programas, como te comentaba. Esos programas positivos que de alguna manera nos ayudan a seguir adelante, programas que nos dicen tú puedes, programas que nos dicen sigue adelante, programas que nos dicen esto no se acaba aquí, programas que nos dicen las cosas salieron mal, pero mañana saldrán mejor, programas que nos dicen hay luz al final del túnel, programas que nos dicen, pues si te caes siete veces, levántate o la octava. Esos programas que de alguna manera nosotros repetimos y que se activan inmediatamente cuando enfrentamos situaciones. Por ejemplo, yo me doy cuenta de que, vamos, no es que yo no me deprima, claro que sí, pues soy un segundo mando, ¿no? Y de repente las cosas pues no me salen bien. Pierdo vuelos, pierdo dinero, pierdo negocios. Pues sí, me va mal a veces, ¿por qué? Pues porque soy una persona, ¿no? O sea, realmente no creas que soy súper mal, o que soy mejor que ninguno de ustedes, ¿no? A mí también me pasan cosas. Pero es interesantísimo como después de tanto trabajar con uno mismo, tanto trabajar conmigo, es increíble darme cuenta como mi cerebro empieza a emitir respuestas automáticas sin que yo me dé cuenta y empieza a generar pensamientos de autoprotección que rápidamente hacen que yo salga de situaciones difíciles o conflictivas. Y eso es maravilloso y es algo que siempre le agradezco a mi cerebro. ¿Por qué? Porque, es más, yo tengo una afirmación que dice así, ¿no? Es esa afirmación que dice, mi cerebro siempre me saca de apuros. O sea, no importa lo que esté pasando, no importa lo grave que esté ocurriendo, de alguna extraña manera mi cerebro se las arregla para sacarme inmediatamente de cualquier circunstancia. Es increíble. Yo te puedo contar miles de cosas con respecto a eso y siempre mi cerebro funciona así. ¿Cómo lo logré? No me lo preguntes. Pero yo creo que tuvo que haber sido de tanto trabajar conmigo mismo. Y ese trabajo constante que yo hago de autoobservación, de tomar notas, de darme cuenta cómo soy. Por ejemplo, aquí tengo uno de mis cuadernos de magia, ¿no? Entonces, en estos cuadernos yo siempre hago notas sobre quién, sobre mí mismo, ¿verdad? Siempre me estoy estudiando, siempre estoy haciéndome preguntas, siempre estoy planteándome cosas, siempre estoy encontrando respuestas, siempre estoy haciendo diseños, ¿no? O sea, diseños que me ayudan a poder entender cómo es que opera mi mente. Y entonces, sí, me he vuelto un estudioso de mí. Entonces, me he dado cuenta de cómo operan y cómo se activan esos códigos mentales. Y también, de alguna extraña manera, mi cerebro ha aprendido caminos para poder salir de esos escollos en el camino que a veces me pueden detener hacia lo que yo más quiero. Entonces, sí, nosotros tenemos programas positivos. De alguna forma, pues, son los programas que nos han mantenido con vida hasta este momento. Nos han mantenido como estamos hasta ahora. Pero es importante que empecemos a darnos cuenta de otros códigos mentales, otros códigos que yo los llamo no tan positivos. Esos códigos que de alguna forma nos bloquean, de alguna manera nos ponen el pie, de alguna forma se las arreglan para que nosotros desviemos la atención de lo que queremos. Y esos códigos mentales negativos que son como un disco rayado que constantemente se activa. En la década de los noventas, un gran investigador llamado Robert Dills, quizá una de las personas que más han aportado al campo de la programación neurolingüística después de sus creadores, John Grinder y Richard Bandler, Robert Dills, bueno, hay muchas otras personas, pero quiero mencionar a Robert en este caso. Él, en los noventas, acuñó un término que se hizo muy famoso dentro de la programación neurolingüística, y es el término virus mentales. Y sí, ¿qué es un virus mental? Bueno, así como suena, así como si fuera un virus, un virus normal, un virus biológico, un virus que infecta un sistema, y este virus cuando entra a ese sistema se encarga de colapsar ese sistema, ¿verdad? Entonces, si tú eres susceptible a adquirir un virus, bueno, ese virus va a afectar el funcionamiento de tu sistema de alguna forma. Un virus mental opera exactamente igual. Por eso los virus informáticos también se llaman así, ¿no? Porque una vez que tu equipo de computador se infecta, como hace ratito me acaba de mandar un inbox una persona que me dice, bueno, no puedo ver tu conferencia porque entró un virus. Bueno, sí, o sea, lamentablemente, ¿no? El virus puede hacer que los planes que tú tenías, pues, se acaben, ¿no? Entonces, si vas a ir a la playa y agarras un virus de gripa, bueno, que no fuiste a la playa. De la misma forma, un virus informático, cuando entra a tu computadora, pues, no puede permitir que el programa continúe. Así que tienes que cerrarlo, tienes que reiniciarlo. Bueno, en el peor de los casos, tienes que comprarte una computadora nueva porque los virus afectan incluso el funcionamiento del disco duro. O sea, que los daños que provoca son físicos. De la misma manera, los virus mentales, así como los virus informáticos o los virus biológicos, también colapsan en su sistema. ¿Y qué sistema colapsa? Bueno, el sistema de nuestros pensamientos. Y así como un virus biológico altera el funcionamiento de nuestro cuerpo, así como un virus informático, altera el funcionamiento de nuestro equipo de computadora y modifica su estructura, provoca daños serios al disco duro y también el virus biológico, un daño serio a nuestro cuerpo, también un virus mental, provoca severos daños físicos a nuestro cerebro. Y no solamente a nuestro cerebro, sino también a todo lo que ocurre a partir del cerebro. Como tú sabes, mente y cuerpo es un bucle cibernético que está perfectamente correlacionado. No hay ninguna actividad cerebral ni mental que no afecte a tu cuerpo. No hay ninguna actividad corporal que no afecte a tu mente y a tu cerebro. Por eso los griegos decían, mente sana en cuerpo sano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no podemos dividirlo. Es un ente que se retroalimenta constantemente. Toda alteración que ocurre en nuestra mente y en nuestro cerebro afecta e impacta a nuestro cuerpo y viceversa. Entonces, entender esa parte también nos habla de la importancia de cuidar nuestros procesos de pensamiento. La forma como pensamos modifica nuestro cerebro y este a su vez también tiene que ver con todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, ¡guau! Ya estamos entrando a terrenos a terrenos complejos de entender, ¿verdad? ¿Cuáles son estos virus mentales? Bueno, básicamente los virus mentales podemos contar que son de cuatro tipos. El primer tipo de virus mental se le conoce como virus restrictivos. ¿Y cuáles son los virus restrictivos? Son estos virus que se activan de manera automática en el momento en que queremos emprender algo. Y esos virus restrictivos no nos permiten avanzar como nosotros quisieron. Es como una barrera que inmediatamente se activa para detenernos, para no dejarnos avanzar. Es esa vocecita interior que desata una emoción interna y que hace que tú o te quedes en la cama, no levantes ese teléfono, no abras esa puerta, no emprendas esa acción. Fíjate qué importante. Esos virus restrictivos son instrucciones que se activan. De hecho, son anclajes, ¿no? Y cada vez que nos enfrentamos a una situación que desata un estado interno intenso y que nos bloquea para la acción, podemos estar diciendo que nos enfrentamos a un virus mental restrictivo. ¿Ven? Por ejemplo, ¿cuál sería un virus mental restrictivo? Un virus mental restrictivo, por ejemplo, es si tú cuando eras pequeñito, como a mí me pasó, voy a tomar un ejemplo personal, a mí me gustaba dibujar, ¿no? Como creo que a todos los niños. Tú le das un lápiz a un niño y una hoja y puede pasarse horas ahí y más y le das un plumón y le pones una pared. Sí, te puede dibujar la pared de tu oficina así, ¿no? Dímelo a mí, dímelo a mí. Entonces, yo también crecí con la idea de que dibujar era hermoso y yo pensé que todo el mundo me iba a aplaudir por mis dibujos, pero me pasó como a Antoine de San Exupery cuando presentó su primer dibujo en El Principito. Así es que no le gustó mucho a los mayores. Entonces, mi madre siempre me dijo que yo dibujaba horrible. Yo pensé que definitivamente era pésimo para dibujar, por esa razón, pues siempre evité dibujar y cada vez que alguien me pedía dibujar algo, inmediatamente se activaba ese virus restrictivo y entonces decía cosas como, por ejemplo, es que yo no sé dibujar, ¿bien? O me las arreglaba para no dibujar. ¿Por qué? Porque lo que yo no quería era escuchar la palabra que feo. No quería escuchar que alguien me dijera tú no naciste para dibujar. Eso no lo quería escuchar. Entonces, fíjate qué importante es esto, ¿no? Porque esos programas que se activan y que restringen tu acción, que restringen tu voluntad para actuar, pues la mayoría de las veces provienen de esas personas importantes en tu vida. Y bueno, y yo creo que por eso son grabaciones tan importantes porque vienen de referencias de alto valor. Como diría Shakespeare, para los niños, los padres son los emisarios del cielo. Entonces, lo que digo un padre, pues es verdad para un niño. Lamentablemente, así es. Y digo lamentablemente porque muchos de los programas que estamos implantando en los niños, pues no son muy positivos. Muchos de ellos son restrictivos, ¿no? Virus restrictivos, como que feo bailas, tú no naciste para dibujar, tienes que a ver cómo le haces porque eres malo para las matemáticas. Mi madre decía, mira, mejor no cantes porque cantas horrible. Entonces, pues obviamente yo crecí con el programa de que tú no sabes cantar. Y bueno, no digo que canto bonito, pero, pues eso, eso, eso ha impedido que yo me desarrolle en muchas cosas. Entonces, cada vez que, Manuel, vamos a un karaoke. No, no me gustan los karaokes, ¿no? Porque, la verdad, porque no quisiera que me escucharan cantar. Entonces, aunque no lo creas, por mucho que trabajes contigo, pero esos, esos videos, cuando se desencadenan, esos videos restrictivos, pues inmediatamente, este, lo que hacen es detenerte, ¿bien? Otros videos restrictivos, bueno, esos que acabo de decir, quizá, quizá no sean tan dañinos, por ejemplo, pero si tú, por ejemplo, tienes un virus restrictivo que se generó porque viviste un rechazo de la chica que más te gustaba cuando estabas en la primaria y ahí te dijo algo, como por ejemplo, yo jamás andaría con una persona tan fea como tú, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, se quedó eso como un programa en tu mente, y ahora cada vez que vas a conocer a una chica, se activa el programa de que tú eres feo y entonces en ese momento, pum, te detienes y ya no sigues adelante. Fíjate qué grave puede ser porque afecta a tus relaciones, afecta a tu autoestima, tu seguridad y eso, tarde o temprano, va a impactar en todas las esferas de tu vida, ¿verdad? Pues porque somos personas, somos seres holísticos, porque no vivimos independientes, no vivimos en departamentitos, ¿verdad? Entonces todo lo que le ocurre a una área de tu vida le afecta e impacta a otra de alguna extraña forma. Entonces es así, los virus restrictivos son aquellos virus que lamentablemente, pues detonan en nosotros esa incapacidad para poder avanzar porque pensamos que no merecemos o que no podemos. ¿Tienes algún virus restrictivo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es aquello que no te permite levantar ese teléfono? ¿Qué es aquello que no te permite salir de tu casa? ¿Qué es aquello que no te permite tocar esa puerta? ¿Qué es aquello que no te permite realmente decidirte de una vez por todas hacer ejercicio, a iniciar ese libro, a pararte en ese escenario? Entonces te das cuenta que definitivamente tienes un virus restrictivo. Ahora, algo importante que quiero señalar aquí y es un principio básico de la programación neurolingüística es que todos los programas que nosotros tenemos y que se disparan de manera automática tienen una intención positiva. ¿Sí? Aunque no lo creas, tienen una intención positiva. Eso que se activa y que no te deja actuar en el fondo es porque quiere cuidarte, porque quiere protegerte, porque no quiere que te lastimes, no quiere que te hagas daño. Entonces, inmediatamente nuestro cerebro asume la lógica de, pues, para no fallar, pues mejor no intentes, ¿verdad? Y efectivamente te protege, pero también te impide experimentar otro nivel de realidad que tal vez podría ser mejor. Entonces, si bien los virus restrictivos no nos dejan avanzar, pero tienen una intención positiva y esa intención es cuidarte, salvarte la vida, protegerte de alguna forma. Así que un buen punto es darnos cuenta que si bien tenemos virus, tenemos que agradecer su presencia porque en el fondo nuestra mente inconsciente lo que quiere es cuidarte, y eso, bueno, pues hay que agradecérselo definitivamente. Bien, así como nuestros padres, ¿verdad? Que nos dicen las cosas porque nos quieren. Aunque eso que nos digan tal vez no sea lo mejor que quisiéramos escuchar, pero nos quieren. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿cómo me doy cuenta de que tengo un virus restrictivo? Bueno, simple y sencillamente date cuenta cuáles son aquellas cosas que no te has atrevido a hacer, cuáles son aquellas cosas que has dejado a un lado o has postergado, cuáles son aquellas cosas que has mantenido como para algún día y que no has dado ese paso. Yo recuerdo mucho cuando un maestro alguna vez me dijo, Manuel, ¿tú a qué le tienes miedo? Y yo, 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 yo le dije, yo miedo a nada. Y me dice, ¿ah, sí? Sí. Oye, ¿de casualidad has querido algo en tu vida y no lo has logrado? Yo, pues sí, ahí hay un miedo y eso fue una forma de darme cuenta, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay muchas cosas que nos encanta, nos encanta hacer, pero lamentablemente no las emprendemos por el que dirán, no las emprendemos porque sabemos que nos vamos a enfrentar a la furia de algunos familiares que nos lo dicen por nuestro bien, ¿verdad? Y, bueno, preferimos a veces evitar el conflicto, preferimos a veces quedarnos con la idea de que mejor así estamos bien, ¿para qué le buscamos? Y nos quedamos sin vivir quizá la parte más importante de nuestra vida. Pero sí, podemos decir que los virus restrictivos tienen que ver con miedo, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace tu cerebro? rápidamente busca un pretexto para justificar la razón por la cual tú no emprendes algo, pero detrás de esa justificación lo que hay es un miedo, ¿verdad? Y detrás de ese miedo lo que hay es un sentimiento de protección de tu mente inconsciente para evitar que te dañes. Entonces, obviamente, si nosotros no viéramos daño, si no viéramos algo que nos afecte en esa acción, bueno, seguramente, muy probablemente, pues la emprenderemos sin ningún problema. ¿Estás de acuerdo? Bien, entonces, sí tiene que ver con el miedo. Ya tenemos los virus restrictivos. Hay otro virus mental muy interesante y ese virus mental se llama virus desencadenante y también, también es un tipo de anclaje, ¿no? Bueno, para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con la programación neurolingüística, te voy a decir que un anclaje es una neuroasociación que nuestro cerebro genera, la mayor parte de las veces de forma involuntaria, cuando entra en contacto con una situación externa que inmediatamente desata un estado interno intenso. ¿Qué significa? Yo viví una experiencia con un fuerte contenido emocional y entonces mi cerebro lo que hizo fue crear una asociación entre lo que ocurrió y la emoción que generó. Entonces, cada vez que se presente una situación similar, aunque no sea igual, mi cerebro por asociación lo que va a hacer es detonar ese estado interno intenso. Por ejemplo, tenemos anclajes de tipo visual. Yo, por ejemplo, tuve problemas con una persona que tenía barba y bigote. La próxima vez que yo vea a una persona con barba y bigote, quizá, quizá, el simple hecho de observarla a mí me desate esa sensación desagradable que yo genere con la otra persona, aunque esta y esta persona sean completamente diferentes. Hay anclas auditivas, por ejemplo, si a mí, mi madre me hablaba de una manera que me hacía enojar o que me hacía sentir mal, cuando alguien me habla de una forma similar utilizando esas palabras o ese tono, seguramente mi cerebro lo que va a hacer es descargar ese contenido emocional por asociación. Bien, entonces, es un anclaje auditivo. O, por ejemplo, a lo mejor escucho una canción, una canción que me recuerde situaciones desagradables o tristes en mi vida y cada vez que yo escuché esta canción, inmediatamente lo que voy a hacer es recordar lo que ocurrió, ¿no? Entonces, por eso hay canciones que nos hacen llorar, canciones que no podemos seguir escuchando porque tenemos ese anclaje auditivo. Tenemos anclajes kinestésicos, por ejemplo, entonces, si yo acerco una deliciosa y humeante taza de café y doy un sorbo a esa taza de café, a lo mejor mi mente evoca recuerdos de algo que ocurrió cuando yo tomaba un café similar a este. Entonces, ese gusto, ese olfato, ese tacto inmediatamente desata un ancla kinestésica. Entonces, sí, los virus restrictivos y los virus desencadenantes son anclajes que se activan precisamente por estímulos que se desatan, ¿no? Entonces, los anclajes desencadenantes, al igual que los restrictivos, también necesitamos un disparador y ese disparador pues tiene que ver con alguna situación que se genere y que inmediatamente desata un estado interno en mí. Por ejemplo, por ejemplo, una persona me dice una palabra que a mí no me gusta e inmediatamente estallo en furia, ¿no? Y entonces, puedo arremeter con furia contra mis colaboradores, puedo arremeter con furia contra mi pareja, contra mis hijos y es algo que yo no puedo evitar. porque esa situación desencadena un estado interno en mí que yo no puedo controlar. Es un impulso emocional que, irracional que lamentablemente pues me lleva a vivir situaciones desagradables, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizá yo tenga virus desencadenantes cuando yo de pronto me deprimo y entonces caigo en compras compulsivas. Entonces, es un virus desencadenante. Cada vez que ocurre esto, pasa esto. O cada vez que yo me enojo con mi pareja, entonces empiezo a beber. O cada vez que yo estoy nervioso, entonces empiezo a fumar. O cada vez que yo tengo problemas de salud, entonces en ese momento, bueno, son situaciones que se van desencadenando, que van generando respuestas emocionales que yo no puedo controlar. Y nuevamente aquí la intención es positiva. La intención tiene que ver con protegerte, la intención tiene que ver con distraer tu mente, tiene que ver con dar ese placebo. Y entonces muchas veces esos virus desencadenantes son placebos que nuestra mente está generando, autogenerando para que nosotros no nos sintamos tan mal. Entonces, pues sí, caemos en la comida compulsiva, caemos también en el sexo, caemos también en muchas otras cosas que a lo mejor como son en exceso o como son para poder suplir alguna situación que nos está faltando, que está desencadenando, pues no genera nada positivo. Y esos virus, como te digo, desencadenantes, pues lamentablemente deterioran nuestras relaciones, nuestros resultados. Pero bueno, ahí están como anclajes que se disparan de manera involuntaria y que generan esas situaciones. Así que bueno, ya tenemos dos, virus restrictivos y virus desencadenantes. Un virus interesante que definió Robert Dills en la década de los noventa son los famosos virus géminis. ¿Y cuáles son esos virus géminis? Así como los signos del zodíaco o esos opuestos que existen, ¿verdad? Que son complementarios, son virus que se activan y que de alguna manera son complacientes con las conductas que nosotros tenemos, que de alguna manera justifican aquellas cosas que no nos agradan, pero que nos cuentan cuentos para que nosotros sigamos manteniendo esa conducta destructiva o improductiva. Por ejemplo, hace tiempo una persona tenía problemas con fumar. Me decía, oye, yo quiero dejar de fumar. Le digo, bueno, pues entonces tienes que entrar a un proceso de mejoramiento, tienes que entrar a un proceso de autoconciencia, tienes que entrar a un proceso y dice, ay, no, la verdad es que qué flojera. Al final, pues de algo me tengo que morir, ¿no? Entonces, pues, pues cómo va a poder deshacerse realmente de un hábito destructivo si internamente esa persona lo que hace es ser complaciente con ella misma para seguirlo manteniendo. Increíble, ¿verdad? O también una persona me decía, oye, fíjate que yo sufro problemas de obesidad y yo lo que quiero es bajar de peso por mi salud y no sé qué y no sé cuánto. Ok, una parte es como el angelito así que te habla del oído que te dice qué es lo que quieres y lo que tienes que hacer pero inmediatamente se activa tu virus Géminis y dice cosas como, por ejemplo, bueno, pues finalmente gorditos y bonitos, ¿no? Al finalmente, pues así soy más apapachable. Al final, pues dicen que los gorditos somos más simpáticos. Entonces, esas respuestas autocomplacientes que se liberan de manera automática también van generando respuestas que no te permiten avanzar hacia lo que tú quieres, ¿verdad? O la persona que tiene la compulsión de gastar dinero y que no puede ahorrar y que siempre está quebrado y entonces se activa inmediatamente su virus Géminis cuando empieza a ahorrar y dice cosas como, por ejemplo, la vida es tan corta, ¿para qué es la vida si no es para disfrutarla? ¿Verdad? Y entonces, ¿a dónde crees que regresa? Pues a su mismo patrón de comportamiento de toda la vida, a gastar lo que no tiene porque al final de cuentas pues solo se vive una vez o no, ¿bien? Entonces, fíjate cómo se van activando esos virus mentales obviamente de manera involuntaria son estrategias que ha creado tu cerebro para poder seguir manteniendo una conducta que al final, al fondo de todo esto lo único que quiere es protegerte. ¡Guau! ¡Qué terrible, ¿no? ¿Ya te estás identificando con alguno de ellos? Déjame decirte que puede ser que tengamos nosotros todo un cultivo bacteriológico dentro de nosotros, ¿sí? Podemos tener virus de muchos tipos y personalmente creo que nadie se salva, creo que todos en algún sentido tenemos algún tipo de virus, yo tengo también, tú también, no mal que me pongas, ¿no? Todos de alguna forma tenemos algún tipo de virus, aquel que esté libre de pecado puede tirar ya la primera piedra, pero creo que, creo que todos tenemos algo que trabajar, ¿bien? Y bueno, ya tenemos tres, virus restrictivos, virus desencadenantes, virus géminis y tenemos otro tipo de virus y esos son los famosos virus asesinos, sí, así se llaman, fuerte, ¿verdad? Pero sí, realmente son virus asesinos porque son virus que realmente pueden quitarte la vida, pueden matarte literalmente. Los virus asesinos son aquellos que se desencadenan de manera, de manera automática como los otros virus, pero que detonan programas que directamente atentan contra tu salud. Como, por ejemplo, hay personas que me dicen cosas como, no, Manuel, es que en mi familia, vamos, en mi familia se muere de cáncer, ¿no? O sea, mi abuelo muere de cáncer, mi papá muere de cáncer, entonces, pues, en cualquier momento, pues, a mí me dan, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque es un mal que ya venimos acarreando de generaciones. Ah, entonces, fíjate nada más, ¿no? O podemos decir cosas como, por ejemplo, bueno, es que mi madre tuvo diabetes, entonces, yo tengo una fuerte carga genética, así que, como consecuencia, bueno, no es raro que yo tenga diabetes, ¿no? Cuando no tendría por qué ser así. Realmente, esas enfermedades que nosotros heredamos, hoy día se está cuestionando un poco con respecto a si realmente son genéticas o son meméticas, es decir, vienen no por carga de los genes, sino por patrones mentales que venimos arrastrando de nuestros antepasados. Entonces, quizá, quizá el origen de esas enfermedades no se encuentre en los genes, es decir, en las unidades de nuestro cuerpo, sino más bien se encuentran en nuestras unidades de pensamiento y que son programas que se repiten. Y esos virus que de alguna manera están explicando nuestro funcionamiento corporal, nuestro funcionamiento biológico, pues, pueden estar determinando nuestra longevidad, pueden estar determinando nuestra salud a través de los años, pueden estar determinando mucho de nuestro rendimiento físico. Entonces, fíjate cómo esos virus que nosotros vamos generando, asesinos, literalmente, pueden estarnos matando, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me dice, bueno, es que mi familia realmente no somos longevos, ¿no? Realmente nosotros, pues, todos nos morimos antes de los 70, ¿bien? Entonces, fíjate nada más cómo funcionan esos patrones. Yo recuerdo hace un tiempo, hace varios años, que trabajaba yo algunas sesiones de hipnosis, hace varios años, hace más de 20 años, trabajaba algunas sesiones de hipnosis con un hipnólogo muy famoso en México y esta persona empezaba a hacer regresiones hipnóticas. ¿Sabes lo que es una regresión? Bueno, las personas que están familiarizadas, una regresión es cuando el hipnólogo te hace entrar en trance y entonces va hurgando en tu pasado y te va diciendo cosas como, por ejemplo, ahora su edad es de 20 años, ¿cómo es su vida? No, pues yo me encuentro acá y no sé qué y te explica lo que ocurrió cuando él tenía 20 años. Ahora tu edad es de 10 años, ¿qué pasó? No, pues yo me encontraba en la primaria cuando de pronto mis amiguitos, ay, la persona te dice lo que vivió a los 10 años. Ahora su edad es de 3 años y el hipnólogo puede regresar a esa persona incluso dentro del vientre materno y es una regresión hipnótica, es muy interesante porque a veces la persona, bueno, no a veces, casi siempre accede a recuerdos que están en su mente inconsciente y que ya él había archivado desde hace mucho tiempo y de los cuales conscientemente no se acuerda. Pero me decía mi maestro, ¿quieres vivir algo más interesante? ¿Sí? ¿Qué es? O sea, más que una regresión hipnótica, ¿qué hay más interesante? Y me dice, ah, una progresión hipnótica. ¡Wow! ¿Y qué es una progresión hipnótica? Fíjate, mete a la persona en trance, dice, ahora su edad es de 35 años, o sea, 5 años después. No, pues yo me encuentro trabajando en Talitagami, no sé qué, no sé cuánto. Ahora su edad es de 45 años y la persona dice, no, pues yo me acabo de separar, tengo unos hijos, tengo problemas con esto. Y la persona no tenía hijos ni estaba casado, ¿no? Y ahora su edad es de 50 años. Yo le preguntaba, oye, ¿pero de dónde está sacando esas historias? ¿Las está inventando qué? Me dicen, no, es lo que él piensa que va a ser su futuro. La persona estaba hablando de su futuro probable porque él inconscientemente ya lo tenía planeado. Fue sorprendente cuando el hipnólogo le dice, ahora su edad es de 65 años y la persona no habló. Su edad es de 65 años y la persona continuaba en silencio. Y yo le preguntaba, ¿qué pasa? Me dice, es que a esta edad esa persona planea morir. Y le digo, ¿y realmente va a morir a los 65 años? Y dice, muy probable. ¿Y por qué? Bueno, pues porque seguramente se las arreglará, se buscará alguna enfermedad, se buscará algún accidente, se las ingeniará para cumplir el programa que inconscientemente él ha creado en su estructura de pensamiento. ¡Wow! Algo similar cuento dentro de este libro Cuando canta tu corazón. Hablo también de una, de un viaje en el tiempo donde el protagonista del libro lo que hace es enfrentarse a su probabilidad cuántica, lo que mentalmente él está pensando que puede llegar a ser su vida. Y bueno, qué bueno que sea positivo, pero si tienes un virus mental asesino, seguramente si tú, si tú realizaras una progresión hipnótica, podrías hablar mucho acerca de cuál es tu perspectiva de vida, de cuál es tu expectativa de vida. Fíjate qué interesante, interesantísimo. Entonces, sí, sí, realmente nuestros virus mentales gobiernan nuestra vida, nuestros virus mentales se las ingenian para, para determinar quiénes seremos, qué disfrutaremos, qué cosas, qué cosas estaremos añorando, de qué sufriremos. Nuestros virus mentales se las ingenian de todas formas, ¿ven? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para combatir esos virus mentales? Bueno, pues entonces vamos a ver qué podemos hacer. Muy bien, número uno, número uno es diagnóstico, claro, vamos a tratarlo como si fuera un virus, un virus biológico, diagnóstico. Tenemos que darnos cuenta de qué tipo de virus tenemos. Y esto puede llegar a ser sencillo si tú realmente te pones serio y te pones muy crítico con respecto a cómo está tu situación actual. Obsérvala nada más, date cuenta, cómo está tu cuenta de banco, cómo está tu físico, cómo está tu salud, cómo se encuentran tus relaciones, cómo te encuentras tú en cuestión de paz, de felicidad, de armonía, cómo se encuentran tus relaciones familiares. Identifica si hay algo que te gustaría mejorar. Yo creo que ese es el primer paso, establecer un diagnóstico de cómo me encuentro. Una vez que tú te des cuenta de que hay alguna área de tu vida que no es todo lo bella que tú quisieras, entonces trata de explicar por qué no se encuentra como a ti te gustaría. Y ahí, en la respuesta, te vas a dar cuenta de tu virus mental. ¿Bien? Entonces pregúntate, ¿por qué no gano todo lo que yo quisiera? Y escucha tu voz interior, date cuenta de la respuesta que te das. Y esa respuesta te va a decir qué tipo de virus tienes. Si es un virus restrictivo, si es un virus desencadenante, si es un virus géminis o si acaso se trata de un virus asesino. ¿Bien? Entonces, número uno, diagnóstico. Date cuenta de qué es el programa que se activa. Número dos, yo creo que muy importante es empezar a identificar la intención positiva. ¿Por qué es que se activa ese programa? ¿De qué me está cuidando? ¿De qué me está protegiendo? ¿Qué es aquello que temo perder? Entonces, a lo mejor lo que hace mi inconsciente es cuidar mi autoestima. A lo mejor lo que hace es cuidar mi estabilidad económica. A lo mejor lo que hace es cuidar mi matrimonio. A lo mejor lo que intenta es cuidar mi relación con mis padres. En fin, siempre hay una intención oculta positiva que está detrás de aquellos comportamientos que no comprendo. Entonces, trata de identificar la intención positiva. Y dentro de tu ser tienes que tomar una respiración, cerrar los ojos y decir algo como, por ejemplo, gracias, acepto tu cuidado y me encantaría que encontráramos una forma alternativa para poder avanzar. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿verdad? Entonces, da las gracias a esa parte de tu cuerpo, a esa parte de tu inconsciente que quiere protegerte de esa situación negativa. Gracias. Agradezco oportunamente esta intención positiva. Gracias por cuidarme. Gracias por haberlo hecho en el pasado. Pero no es necesario que siga siendo así de ahora en adelante. sigo agradeciendo tus cuidados. Veamos qué otra cosa podemos hacer. ¿Bien? Una vez que tú te reconcilias con esa parte en conflicto, ya puedes estar mucho más seguro de que podemos avanzar. ¿Bien? Número uno, diagnóstico. Número dos, identifica la intención positiva. Número tres, identifica cuál sería, cuál sería el antídoto para ese virus mental. Entonces, también puede ser sencillo. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que antes de hacer esa llamada telefónica yo me siento muy inseguro y me lleno de ansiedad porque seguramente me van a rechazar, entonces, fácilmente me imagino, bueno, ¿cuál sería mi situación ideal? ¿Qué me gustaría que ocurriera? ¿Cómo me gustaría sentirme para yo poder hacer esa llamada que tanto quiero hacer e independientemente de lo que diga yo sentirme bien? Me encantaría. Entonces, yo le pregunto a la gente ¿cómo te gustaría sentirte? ¿Qué te gustaría que pasara? No, a mí me gustaría realmente enfrentar esa llamada con poder, con seguridad, independientemente si me dicen que sí o que me dicen que no. Ah, perfecto. Entonces, tu antídoto sería seguridad, tu antídoto sería poder personal. Ese antídoto que estamos buscando significa seguridad en ti mismo, independientemente del resultado, ¿verdad? Sí, sí, yo, no, no, sí, perfecto, muy bien. Entonces, imagínate, imagínate. Cierra tus ojos, haz una respiración profunda. Imagínate tomando ese teléfono. Imagínate por un momento que te lo colocas en la oreja y empiezas a hablar con soltura, con seguridad, con poder personal. Imagínate tu postura, imagínate tu respiración, imagínate tu tono de voz, imagínate la otra persona escuchando cada una de tus palabras, imagínate como si realmente todo tu ser, todo tu pensamiento estuviera perfectamente implicado en esa situación. Imagínate por encima de todo, de que independientemente de lo que diga la persona, esa llamada será un éxito. Tú te sentirás muy bien, tú te sentirás seguro, tú te sentirás pleno y plenamente convencido de que lo que hiciste fue tu mejor esfuerzo. E independientemente de lo que ocurra, tú te sientes bien. Trata de imaginarlo, métele colores, métele sonidos, trata de identificar esas sensaciones en tu cuerpo cada vez que inhalas y exhalas, siente como ese poder fluye a través de ti, llena cada una de tus células, impacta en cada uno de tus órganos, modifica la estructura de tu ADN, siente como reconectan las neuronas en tu cerebro, empiezas a sentir cómo empiezas a transpirar seguridad por cada uno de tus poros y ya cuando la persona está así en un estado. Muy bien, ok, imagínate cerrando esa venta, muy bien, haz una respiración profunda y di, yes, listo. Lo que acabamos de crear es una nueva realidad. Es algo que en programación neurolingüística lo que hacemos es un cambio de percepción a través de un manejo de submodalidades. Finalmente, mi cerebro no sabe realmente si lo que está pensando está sucediendo o me lo estoy imaginando. ¿Quién es el director ahí? La mente. La mente es la que decide, la mente es la que ordena, la mente es la que le dice al cerebro qué tiene que hacer. El cerebro solamente obedece, ¿bien? Entonces, lo único que le dice a tu cerebro es realmente decirle quién manda, ¿no? Y entonces, tú empiezas a jugar con la situación, empiezas a jugar con la imagen, empiezas a manipular la escena. Tienes que ser el propio Steven Spielberg de tu propia pantalla mental. Cuando creas esa realidad alternativa, obviamente, tus emociones cambian. Como diría mi gran maestro Wenday, un cambio de sensaciones es un cambio de destino. Tú creaste una nueva realidad en tu mente, que es el primer paso de la creación. Una vez creado acá, lo puedes crear allá. La próxima vez que tú te enfrentes a una situación similar, tu cerebro va a recurrir a ese programa que acaba de generar para poderlo plasmar. Y de esa manera podemos estarnos vacunando, ¿no? Que sería el cuarto paso vacunarte contra ese virus, ¿bien? Entonces, paso número uno, diagnóstico. Paso número dos, identifica la intención positiva y agradecela. Paso número tres, ¿no? Lo que tienes que hacer es identificar el antídoto, ya lo vimos. Paso número cuatro, vacúnate, que lo acabamos de hacer, recreando la situación en nuestro cerebro. Paso número cinco, yo siempre digo, inmunízate, así como la vacuna de la influencia que se pone cada año, independientemente de si estás con gripa o no, pero tú te la pones, ¿para qué? Para evitar que te enfermes. De la misma manera, tenemos que estar inmunizados. Entonces, si yo lo que quiero es trabajar mi seguridad, bueno, tengo que hacerlo todos los días, tengo que pararme al espejo y decir, soy una persona súper segura, todas mis acciones, pensamientos, todo lo que hago está encaminado de manera poderosa, de manera segura y consistente para el logro de mis objetivos. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir, de la misma manera, tú puedes crear un tipo de afirmación que todos los días repitas frente al espejo para que tu cuerpo, para que tu mente, para que tu espíritu vaya recordando ese patrón positivo y que inmediatamente cuando suceda algo negativo, se dispara el programa en automático y tú puedas salir de esa situación. Yo no digo que nunca te vayas a caer, yo no digo que nunca te vaya a ir mal, pero no te vas a quedar tirado, te levantas así inmediatamente, tu cerebro empieza a buscar alternativas, soluciones, empieza a buscar abajo de las camas, abrir gavetas, buscar arriba de los muebles, pero te da una solución y dices a lo que tú tienes que llegar, tienes que crear la excelencia partiendo de un acto inconsciente, de algo que tu cerebro genere en automático, inmediatamente, sin que te lo pongas a pensar. Y cuando tú llegas a ese nivel, podemos decir que hiciste un gran salto cuántico, un salto que marca una diferencia importante. ¿Ve? Pero bueno, este trabajo con sus virus mentales requiere paciencia, requiere disciplina, requiere una autoobservación constante y un trabajo permanente para que nosotros todos los días, cada día que pasa, sigamos avanzando hacia nuestro propio autoperfeccionamiento. Hagamos un repaso rápido. Entonces decimos que nuestros programas mentales, esos códigos que nuestro cerebro genera, pues pueden ser de manera inconsciente. Lo hacemos definitivamente gracias a la educación que recibimos, nuestras experiencias de vida, las personas con las que juntamos, porque nuestros procesos de pensamiento no solamente son nuestros, no, un alto porcentaje viene de nuestra interacción social, de lo que nosotros escuchamos en el entorno. Vamos moldeando nuestro cerebro a través de nuestras experiencias sociales. Bien, ahora esos códigos que nosotros tenemos, obviamente, por pertenecer a una sociedad, pues tenemos códigos positivos y códigos que no lo son tanto. Esos códigos positivos nos ayudan a salir en la vida y los códigos negativos, esos virus mentales se disparan para bloquearnos. Bien, hay cuatro tipos de virus, ya tú te lo sabes, los anotaste. Número uno, restrictivos. Número dos, desencadenantes. Número tres, Géminis. Número cuatro, virus asesinos. Muy bien. ¿Podemos nosotros salvarnos de estos virus? Bueno, déjame decirte una cosa, por mucho que trabajes contigo, el trabajo mental, el trabajo con tu espíritu es para toda la vida, es una chamba de toda la vida, pero podemos empezar a hacer algo claro que sí. Número uno, diagnóstico. Tienes que ser un completo investigador de ti mismo, tienes que ser una completa investigadora de ti misma, tienes que saber qué pasa contigo y con tu mente. Entonces, diagnóstico. Número dos, identifica la intención positiva. Número tres, identifica el antídoto. Número cuatro, vacúnate. Número cinco, inmunízate. Pero yo espero, de verdad, que lo compartido esta noche nos ayude, pues yo no digo a resolver dudas, pero sí a crearnos demás preguntas, que yo creo que es lo que más deseo cuando yo comparto información en cualquier foro. lo más importante no es que la gente resuelva sus dudas. A mí me gusta mucho más que la gente se vaya de la sala haciéndose nuevas preguntas, que si hay algo que a mí me gusta despertar en la gente es curiosidad, la curiosidad por buscar, la curiosidad por aprender, la curiosidad por entender, por autoconocerse, esa curiosidad que nos da el preguntarnos y si puedo llegar más lejos y si realmente puedo vencer esos obstáculos y si realmente puedo ser una persona mucho más feliz, mucho más sana, mucho más próspera. Y esas preguntas son las que realmente le empiezan a iluminar tu vida de otra forma y es lo que yo más deseo para ustedes en estas fechas y para sus familias. Éxito Cuántico. Chao.